La virtual candidata Xochitl Galvez ofrece a los empresarios restablecer las condiciones de apertura al mercado energético nacional y permitir una mayor participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica. El presidente Joe Biden dice que habrá represalias contra los grupos respaldados por Irán, a los que señala de la muerte de tres militares estadounidenses y 25 resultaron heridos en un ataque con drones en Jordania. Novak Djokovic supera ampliamente a Roger Federer, acumula más de 100 semanas como el número uno en el ranking ATP. La princesa de Gales, Kate Midlough, se encuentra fuera de peligro y ya está de regreso en Windsor tras cirugía abdominal. A dos semanas de haberse sometido a una operación, la intervención de la princesa fue un éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!